Hola, soy Marcela Jaraba y los quiero invitar a que no se pierdan el video resumen de la tercera etapa del Clásico RCN en Apuro Pedal. El Clásico RCN Duelo de Titanes ha llegado a la tercera etapa saliendo del municipio de Santuario en el oriente del departamento de Antioquia y finalizando en la población de Dorada en el departamento de Caldas. 188 kilómetros de recorrido, una etapa bastante extensa y desde un principio el Team Medellín marcando el ritmo del grupo principal. Ahí los estamos viendo a los dirigidos por José Julián Velázquez llevando al líder de la carrera, el español Oscar Sevilla, múltiple campeón de esta competencia de la Vuelta a Colombia y de varias carreras en nuestro país. Ahí precisamente estamos viendo a Oscar Sevilla montando una bicicleta berria con un casco Catlay con la camisa amarilla que patrocina Cerveza Andina, que es el patrocinador oficial del Clásico RCN. Luego de un premio de montaña comenzó un largo descenso hasta el sector de Calderas y allí se dio una fuga que es la que estamos observando. El grupo la permitió con estos pedalistas, un ciclista de EPSA, Carlos Belandia, estaba Steven Cuesta del Néctar de Cundinamarca, Stieber Ortiz del equipo del Orgullo Paisa y Andrés Pedrosa del Coldeportes Strokeman. Fueron sacando diferencia, llegaron a tener más de un minuto y treinta segundos. Sobre este el grupo principal vemos a Fabio Duarte, Harold Tejada, Eduard Beltrán, Walter Vargas, Guaymar Roldán, Robinson Chalaput, Robinson Oyola, los que trabajaban para llevar el ritmo del grupo. Ahí vemos que quedaron ya tres hombres en punta luego de varios kilómetros. Era Andrés Pedrosa, Stieber Ortiz y Steven Cuesta. Ahí atrás el grupo, como decíamos, con el paso del Team Medellín. Ahí vemos la camisa de Óscar Quirós, el campeón nacional de la ruta, que ha sido gran protagonista en el inicio del duelo de Titanes. Bastante calurosa resultó la jornada, se dieron varios ataques, se dio alcance a esa fuga y luego de coger la vía ya, la ruta del sol, se dio otra fuga que la que estamos observando con Daniel Arroyave del equipo Abinal GW, el Carmen de Viboral. También estaba Kevin Cano del Orgullo Paisatras, el Team Medellín, pues tenía controlado el grupo principal. Hubo mucho trabajo por parte de ellos, también estaba ahí Cristian Montoya, Nicolás Paredes, porque hoy sí hicieron varios intentos de fuga. Regresemos adelante, digamos que Wilson Cardona de GW también estaba en esa fuga, Wilmer Castro del Sondar, Aragua Carlos Parra de Boyacá es para vivirla y Javier González, que es caleño y corre en el equipo Coldeportes Strokeman. A unos 20 kilómetros de la meta, se puso adelante el equipo de la empresa de energía de Boyacá. Y los estamos viendo, ellos están comandados por Oscar Pachón y Diego Ochoa, los dirigidos por Rafael Antonio Niño. Se pusieron adelante del grupo y trabajando en conjunto con Coldeportes Senú para darle captura a la fuga. Y lo estamos viendo a Miguel Rubiano, llegaba a la parte delantera, acompañado de Juan Martín Mesa, Luis Miguel Martínez, intercalados con los de la empresa de energía de Boyacá. Y a unos 10 kilómetros del sitio de meta se dio la captura, donde hubo llegada masiva en el parque principal de Dorada Caldas. Y allí se impuso el campeón nacional de la ruta, Oscar Quiroz, sobre Johan Colón y Robinson Oyola del Team Medellín. El líder sigue siendo el español Oscar Sevilla. Hay que decir que la temperatura fue altísima en el sitio de llegada, pero hay que destacar la presencia del público que colmó el parque principal para ver a estos gladiadores. Vamos al podio y aquí está la camisa de Cerveza Andina, el patrocinador oficial del Clásico RCN. La viste Oscar Sevilla, el español del Team Medellín. La idea era lanzar a Cañaveral, que es nuestro sprinter. Al final quedó enredado en la última caída y, bueno, no. Con Fran resolvimos rápido para tratar de lanzarme a mí. Y, bueno, no, se consiguió este bonito triunfo aquí en la Dorada y esperemos repetirlo y tratar de seguir escalando posiciones para pelear la general. ¿Cuál fue la etapa? Bueno, no, una etapa muy rápida. Los premios de montaña también se hicieron difíciles por los diferentes ataques, pero supimos sortearla. La calor demasiado intensa y, bueno, no. Esperemos a recuperar para el día de mañana seguir dando un bonito espectáculo. Hola, amigos. Bueno, os quiero contar la etapa de hoy. Una etapa difícil, ¿no? 188 kilómetros, con un terreno difícil. Primero una bajada que se hizo muy rápida, después dos ascensos en los cuales hubo muchos intentos de fuga. Afortunadamente mi equipo, el Team Medellín, estuvo muy bien en toda la carrera, controlando muy bien la carrera. Y, bueno, al final una llegada al sprint masiva con un puesto de honor para Rubinson Ayola, un tercer puesto. Y, bueno, la verdad que he afortunado mantener la camisa de líder. Una vez más, agradecer a mi equipo, el Team Medellín, a mis compañeros, el gran trabajo realizado, el gran sacrificio y, nada, a pensar el mañana, un día difícil, pero, como siempre, a darlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!